una tienda del fornite chavales nuevo estilo para jules playera a ver cómo es el nuevo estilo ah con tatuajes me apoya la pierna y pues vaya ese es nuevo estilo en serio eso es un nuevo estilo eso madre dios vale suki avista de avispa de cobre nuevo baile el nombramiento del caballero de caballero esto sincronizado vale hay que hacerlo con otro compañero dominio malicia aurelia al pricalela límite confuso momento intensivo no sale mucho me acuerdo que este no hace mucho un monbral pero ya le dará un poco de de cringe cargas tristeras y sigue lo de otras semanas son otros días no bueno chicos esta es la tienda de hoy no se te parece deja vuestro like suscribiros y nada nos vemos en el siguiente vídeo chales adiós